La ola de la cadena Enjuaga de plata pura El manto de arena quieta Que agarra a tu cintura El sol al caer en la tarde Funde el azul con su hechizo No sé quién puede negarme Que Eca y el paraíso Lleva por los arcos Siglos de cultura Hasta la escotierra Y en la piel amargo Mecla flamentura Sale espuma y luz Y si el viento rompe Sobre la Alameda Muere por los bloques Del campo del sur Y ahora que venga un tonto Diciendo que en esta guerra Nunca voy a destacar Dedicándome a cantar Piropitos a mi tierra Mi tierra Mi tierra Que tengo que hacer poesía Que aprendió a querer acá Y escuchando que al navar ¡Sos es el projectil Andro! Gracias por ver el video Ni la pistola ¡Se ha desarrollado un pollo! ¡Se ha desarrollado un pollo! ¡Se ha desarrollado un pollo!